Yo no me acuerdo exactamente cómo llegamos aquí. Yo creo que nos caímos. Sí, probablemente. De hecho, es posible que nos cayéramos después de un montón de tiempo en el que no había pasado absolutamente nada y dijimos, mira, por fin, por lo menos pasa algo en esta vida, perra. ¿Cómo funcionaba este juego? Yo sé que con clic derecho salió el inventario. Oigo algunos sonidos tras esta puerta. Bueno, pues no la abrimos. Ah, mira, es... ¡Pero no! ¿Por qué? Inténtalo otra vez, a ver si te vuelvo a decir que no. ¿No? ¡Mierda! Venga, meca. Había cosas por mirar ahí. ¿La silla? ¿Qué? Ah, mira, menos mal, por lo menos. Pensaba que habíamos perdido el sueño forever. Vuelvo a intentar entrar en la puerta a la que no quieres entrar. No quieres entrar en esta. Y en la puerta a la que no quiero entrar, sí, sí, quiero entrar en esa puerta a la que no quiero entrar. Que no, que no. Que esta no. A ver si... ¿La puerta del mal? Nada, la ventana, nada. ¿Por qué la puerta del mal no quieres entrar? Porque es la puerta del mal. ¿Qué habitación tan hermosa? ¡Bellísima! Este hombre tiene un problema con sus gustas en habitaciones. En Barcelona la alquilas por 800 euros. Me recuerda a algún lugar. Pues no sé, un altillo... Igual sí que está un poco alto el volumen del vídeo, ¿no? Sí, voy a bajar. Pero, ¿cómo has visto la habitación? A través de las capas y capas y capas de muebles que la apotargan. O sea... Sí, ¿no? ¿Qué hay? ¿Dos metros cuadrados de habitación tan preciosos? No hay nada. Vamos para abajo. Los periódicos no. El piano no. Igual cuando dice hermosa, quiere decir... Habitación. Y ya. Sí. Se equivoca de palabra, ¿no? Sí, ¿qué habitación tan habitación? Esta caja está... El color es muy... Cógeme. Igual tienes que mirar por la ventana primero. Y luego le ha dado la seda. Mirar un voto de confianza a la situación. Ay, Dios, que habrá un puzzle aquí dentro. Está cerrado. Uy. Uy. Uy, toma. Ah, que gira a distintas velocidades. Sí, es uno de estos. Uf, ¿todo bien? Peñaza. ¿Hay forma de resetearlo o acabamos de joder el cubo de Rubik para si no? No lo sé. Digo acabamos porque me como mi parte de la culpa. Porque tengo parte de la culpa porque estoy jugando a este juego. Está cerrado. ¿Es el reinicio esto? Sí, 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 sí. Sal y mira por la ventana, ¿qué es lo que pasa? Y... Y haremos una guía. Con suerte nos morimos. Nada por ahí. Tan solo nubes. Mira, a la puerta del mar. Parece una cabeza de muñeca pepona gigante. Sí, iba a decir... Muñeca pepona gigante. O sea, esto es la sombra de la lámpara. Sí. ¿Funcionan así las sombras? No. O sea, funcionarían así las sombras si no fuera la puta lámpara encendida en la que está. Claro, esto tendría que haber una luz detrás de la lámpara. Sí, y la lámpara estará apagada porque si no fuera el centro de esa sombra estaría brillando. Madre mía. Es como la camiseta esta que tienes tú, que hay una vela, que hay sombra de la vela. Sí, sí. De la llama de la vela. La que odias, sí, efectivamente. Es muy guay. Ah, mira, qué habitación tan bonita. Sí, ¿verdad? Esta vez no he comentado nada de lo bonita que es la habitación. Me gusta mucho, tírate. Vete, claro, asómate a la ventana. Hace falta mirar por la ventana para ver las nubes bien. El vórtice negro devorando este lugar trozo a trozo. ¿Eso es un vórtice negro? Aquí. Es un agujero negro. Bueno, pues nada. No, pero mírate, mira, inténtalo al menos. Cúrrate un poco, tirarte por la ventana. Que no puedo, que solo me dice lo del vórtice. Pues tírate por la puerta. Eso es lo que estaba haciendo. No, no salir por la puerta, tirarte por ese huevo. Que no puedo, que no hay opciones. Fírate, por favor, que no puedo. Que no hay opciones, no, no se mueve. Ay, la puerta tiene un dibujillo horroroso, no. Otra opción, no, no. Vamos al pasillo. Todo parecía interesante y luego pues no lo era. Luego había un puzzle. No quiero ir ahí dentro. La otra. En la habitación del vórtice del mal, sí. En esta habitación en la que hay dos dedicos. ¿De alguna? Ay, ojalá sea un corguí lo que hay en el otro lado de la puerta. Un corguí del mal. No, un corguí normal. Ah, ¿te acuerdas que estaba en la oscuridad extrema y...? Sí, está en la cara de la serpiente, pero no está... No está el señor. No. Pero mira por el vórtice de la oscuridad extrema. Esta no es tu puta habitación. Sí, y hay alguien en... Pues esto no coincide con la puerta de tu pasillo. ¿Eso qué? No, no, de hecho no, porque ahí está el armario. Ah, no, para estar detrás de la... Sí, 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 sí. Es tu puta habitación. Sí, sí, sí. Es diferente, hombre, sí, hay un vórtice en el suelo. Para empezar. Hay alguien sentado, pero no puedo verlo con clareada. Pues es un señor. Sí. ¿Quién eres? Sí. Sí, sí, sí. Podría que no contesta. Sí, sí. ¿Algo más? ¿El vórtice? ¿No quieres mirar el vórtice? Sí, 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 estaba mirando si había alguna otra cosa. No, pues venga. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Basta. Basta. Es que no hace nada más. Es que es el peor detective del mundo. Y lo digo yo. Es que, por amor de Dios, es que no hace nada. Lo dices tú que no eres detective, ¿quieres decirlo? Efectivamente. Coño, un cucaracha. Ay, no, otra vez no. Fuerte lo insoportable y desde más salida de esa puerta. No quiero entrar ahí. Mátalo, 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 mátalo. No me deja. Pues deja de mirarla, al menos. La cerradura está rota, no puedo abrirla. Bueno, pues nada. O sea, que básicamente vas a tener que venir a este pasillo a medida que avance el juego y cada vez abrirás una puerta distinta. ¿La puerta de tu casa la habías intentado abrir? ¿Qué? Bueno, la que equivale a tu casa. O sea, es. Sí, sí, sí. Pero no. No puedes. No, solo puedo entrar aquí. Y intentar hacer el puzzle. Ay. Que lo vamos a cortar. Porque esto va a ser un peñazo. Me duele un poco el corazón y la vida. Ah, pues sí. Que la forma de hacer el puzzle es haciendo el puzzle. Ya. Me voy a poner Turcia a galletas mientras giras a líricos. ¡Turcia! No. ¡Madre mía, madre mía! Lord of the Rings. Hay falla que te ha sacado un logro que se llama Lord of the Rings. El logro. No puedo, no puedo, no puedo. Bueno. Olvidemos que esto ha ocurrido. Y sigamos adelante. Hombre, cazasueños. ¿Es este? Mi cazador de sueños. No sé, ¿está firmado o algo? Querido policía loco. Te voy a mandar un cazasueños. Se llama apropiación cultural. Te lo manda en una cajita. Porque te odio. Supongo que habrá que usarlo con esto. ¿Qué? ¿Pero que vas a tirarle el cazasueños? Al vórtice del mal que está devorando la vida. No, ¿por qué no? ¿Y qué tal llevártelo al pasillo? ¡Pues ya está! ¡Lo hemos perdido! ¿Por qué estás arrastrando el muñeco de ventriloquo más feo del mundo? ¿Qué le pasa en la mano de izquierda? ¿Por qué la tiene al revés? ¿Ese era yo o era yo arrastrando a alguien? ¿Ese hombre quién era? El que estabas arrastrando. Vale, o sea, no era yo. No lo sé. Al menos no nos están llamando al móvil. O sea, yo acabo de flipar. Me siento muy mal. Bueno, pues volvete a dormir. Tomate la medicación. Ahí otra vez. ¿Cuánto tiempo está durmiendo? Pues, una pregunta. Pues lo vas a ver. Vale. Que lleva diez días durmiendo. ¿Era el siete el último? No lo sé, quizá. Ah, cuatro. Pues no, siete días. Pues de qué te quejas. Oye, tienes que estar descansadísimo. Yo flipo de que la resolución al puzzle sea coges un cartátrapasueños y lo tiras. Lo tiras. A ver agujero negro. En vez del cazasueños cazar el sueño, el sueño ha cazado al cazasueños. Mira. ¿No hay mensajes? La radio. Enciende la radio, apágala. Vete a abrir una puerta, vuelve. Enciende una radio, apágala. De hecho, ahora mismo no tenemos ningún objetivo. Ah. ¿Por qué ha tardado tanto en salir al texto? Ay, espera. Pues nos llaman al móvil. No, espera. El móvil lo tengo aquí. ¿Nos llaman al móvil o nos están llamando al fijo? Pues no, eh. Vamos a probar. No, al fijo. No se han llamado al móvil. Al móvil. Tienes tu razón. No, no. No, cállate. ¿Dónde te...? Ah, claro. Se ha movido porque hemos llamado a alguien. Qué bonito este momento del juego. Aquí está. Llamando a... Arthur, Arthur. Llevo intentando contactar contigo si dices... Mira, como sugerencia, y venir a mi puta casa... Sí, ¿no? Venir a mi puta casa... ¿Cómo que todo está bien? ¿Cómo que todo está bien? Te lo amable Dios. Estoy que baja porque tengo un montón de problemas mentales. ¿Qué tal si te asomas a mi puta casa? ¿Qué tal si alguien, no sé, una enfermera, viene a preguntar qué tal estoy? ¿Qué es esto de decirme... Ah, estás como el culo. Vete a tu casa y muérete. Pero vamos a ver qué clase de sistema de salud tenéis. ¿Qué es esto? Mira, se ve que le pedimos una dirección. Ese viejo estúpido, oye, sin faltar. O sea, no... Pero... ¿Qué dirección le pedimos? Hace 200 años hubo grandes incidentes en ese pueblo. Me encanta Arthur, porque de la que te dice direcciones, te da una clase de historia. Está muy bien. Está muy bien. Y tú le preguntas, además. O sea, le incitas. Ah, brujería... Por aquel momento era Holston, después el nombre se cambió por Rowley. Pero a mí, ¿qué me estás contando? Es como si yo te digo, oye, deberíamos ir a, no sé, esta tienda. Y tú me dices, ah, esta tienda está en Hospitalet. Hace 200 años en Hospitalet no se llamaba Hospitalet. Se llamaba Mata las Cabras del Camino del Camp... A mí, ¿qué me importa? Me preguntas si aún está investigando ese caso. No. ¿Qué caso? Te estoy pidiendo direcciones porque me viene bien para descansar en mi puta casa. Me hubiera encantado lo del... ¿Tienes algún problema? No. ¿Cuatro días durmiendo? No. ¿Qué problemas? No, es... Tú no duermes cuatro días cada semana. Pues ya hace tres segundos estaba súper durmiendo. Sí. Se le ha ido así y... Este ha sido mi trauma. Lo he superado. Sí. Es muy fácil superar trauma. Eso tienes que hacer... ¿Qué crack? Lo he superado. Pero vamos. Pues ha ocurrido. Bueno, la vida. Básicamente es en plan de... Te pido esta dirección. Oh, en esta dirección está en un pueblo súper turbio. Y antes ese pueblo era más turbio todavía. Y había una bruja. Logro House Hunter. ¿House Hunter? ¿De qué? No sé, porque como hemos encontrado una dirección... De otra casa, no sé. De que hemos cazado una casa porque la casa no se movía. Al parecer. Y aún así hemos tenido que pedirle a otra persona que lo haga. Mira, haz el favor. Pasa por el baño y tómate tu medicación. No sé, la medicación estaba drogada. Que se la dimos a no sé quién para que la analizara. Ay, es verdad que ahora no tenemos ni medicación. No. ¡Ay, Dios! Ah. Ah, pues era importante entrar en el baño. Mira lo que te digo. Al parecer, sí. ¿Que te has estado haciendo tu propia crema de afeitar casera? Puede. ¿Quién dejó esto en mi cuarto de baño? Igual has sido tú. En cuatro días no sabes lo que ha pasado. Oye, igual es guacamole. ¡Cállate, me lo he llevado! Ah, ¿te has podido coger algo de tu propia casa? Sí. Ya no puedo abrir esto. Claro, porque es tu propia casa. ¿Cómo vas a poder abrir los armarios de tu propia puta casa? La bañera retroiluminada me mata muchísimo, de verdad. Tengo que deshacer... ¡Ah, va! ¡Ey! ¡Vamos a hacer el baño! ¡Ah! ¡Vamos a hacer el baño! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, pero no. ¡Examínalo! No, pero si mirar el guacamole de cerca no te va a traer nada. ¡Ay, igual se derrama! Pues luego que abajo así se derrama. Me faltan los nachos. Pues nada, pues bien. Pues guacamole. Alguien ha estado haciendo... Tú has estado haciendo guacamole en tu propia casa. Un tarro que contiene una sustancia desconocida. No es mío y no sé quién la ha puesto aquí. Pues venga. Igual ha venido alguien a cuidarte. ¿Al baño? Y sí que se ha olvidado el baño para tirar cosas por... ¿Has tirado el puto cuenco entero por el baño? ¿Pero qué clase de baño tienes? Uno muy bueno. Abre el inventario. No, no tienes un cuenco vacío. ¿Pero qué clase de baño tienes? La ha tirado todo. Anda, conseguimos cosas. Sí, esto lo hicimos con un moldecito y un montón de movidas. No, pero que estoy preocupada. Que va a venir tu vecino a llamarte y a decirte llevo cuatro días intentando contactarte porque se han atascado las cañerías de todo el edificio, hijoputa. Que bastante mal tenemos el pasillo. Y el edificio en general como que andes atascando el baño. Vamos a ver la mansión de Edward Branwell. Me da mucha confianza que dice que no es ni una casa. Es una mansión. Porque la cabaña de Ibar tenía tres pisos. Sí. O sea... Pero vas a estar tres días investigando la puta mansión. Mira, esta curva nos ha visto pasar. Este césped está de un aburrido de nuestro coche. Una vieja mansión y un extraño edificio que se construyó mucho antes. Situados en un jardín boscoso. Extrañas arboledurías rodean este lugar y sus antiguos habitantes. Es que cada puta vez que el pavo va a cualquier localización nueva es en plan de tira el ore que te voy a contar toda la página de la web. ¿La mansión y el edificio son dos cosas distintas? Sí. El edificio es una ruina de un cementerio y construyeron una mansión encima. Y entonces los fantasmas dicen... ¡Ay, qué bonito! De pronto, qué bien modelado y todo. Yo no estoy haciendo nada. No, claro, el juego quiere que te marees y punto. No, claramente está hecho para eso. Ok. ¿Ahora sí lo estás haciendo tú? Ahora sí. Cuando sale la flechita en la pantalla. Solo puedo ir en una dirección. Ahora sí puedo ir en más de una. Creo que esa puerta conduce a la entrada, ¿vale? Tengo que entrar al edificio antiguo. Ah, que ya te está diciendo que no quiere. Que tienes dos opciones, pero una no le gusta. Al parecer estamos buscando un edificio que se mencionaba en una carta. ¿Tú recuerdas qué carta habla? A mí que me explicas, no me llevas cuenta. No es como si yo... Vamos. Estabas aquí y es lo mismo que yo. Es un jardín realmente grande, ¿no? Es una puerta. No discutas con señores de la embolia. Toc, toc. No es buena educación llamar a la puerta con tanta frecuencia. No puedes llamar a una puerta más de dos veces. No, más de una. Pues mira. ¿Qué? Que te pareces el pavo de tu propio sueño. ¡Ay, Dios! ¡Cógelo! ¡Cógelo! Lo llamaremos risitas. Pues te acabas de sacar una cita de Pou y te la has saltado por clicar como un energúmeno. Y ahora nunca tendremos esas risitas y no podremos llamarlo. O sea, me parece mal. Ya se ha salido el logro que se llama Nevermore. Y no vamos a tener una mascota cuervo que nos acompañe en nuestros viajes. No, no, realmente no. Me parece todo mal. A ver, si yo tampoco puedo ir en esta dirección. ¿Pero quieres dejar de llamar a la puerta? Que claramente no te van a ver. Parece que no hay nadie en la casa, pues. Agradezco, agradezco que... Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado, aún sigue posado. ¿Igual era esa la cita? Espera, igual. ¿Tenemos...? No. La antigua casa de Clarfil. Las llaves de mi coche. Proba a abrir por la llave de tu coche. ¿Ahí esas llaves? Un llavero con dos llaves. ¿Me la dio un nombre extraño con el que... Ay, no. Ay, no, que tenemos la llave. ¿Quieres entrar en la casa o no? Ahí, mira. Deben intentar abrir la puerta. Espero que no esté cerrada. ¿En serio me lo estás contando? ¡Ay, Dios mío! ¡Wala, tío! Mira, vamos a ver... El allanamiento de morada. O sea, he tenido que llamar como siete veces, dejando pasar diez segundos entre cada llamada, para que dijera... Igual el allanamiento de morada no es tan mala idea. Yo no quiero meterme contigo y con tu explicación, pero hay un puto maniquí en pose súper loca. Claro, lo he visto. De la habitación. ¿Estamos seguros que es un maniquí? Pues no lo sé, espero que sí. Que sea un maniquí viviente y nos mate. Es mi idea de suerte. Claro, porque hemos visto... La puerta principal no está de rara. Esta no es la mansión. Este es el edificio raro que estábamos buscando. ¿Puede? O es la mansión, porque a la mansión no quería ir. Creo que sí que es el edificio. Hostia, tío, el raro... Bueno, 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 bueno. Oyo cuatro palabritas con los que crearon esto. Interesante estatua. Y racista también. Un nativo africano realizando un ritual. ¿Pero qué ritual? Sí, ¿no? O sea, simplemente está aquí. Igual está tomando el sol. Bueno... ¿Qué ritual? Es que no está haciendo nada. Bailando. ¿Y cómo sabe el que está...? O sea, el que compró la estatua o el que la hizo, vale. Bueno, todo bien. ¿Me puedo llevar a la lámpara? No. No, pero puedes saber que está... Es bonita. Está hermosamente diseñada, sí. El modelador 3D se estuvo en esta lámpara seis horas y dijo... Vais a venir aquí y la vais a apreciar, hijos de puta. ¡No puedo subir escaleras! ¿Por qué no puedo subir escaleras? Esta porque no te gusta. A ver, solo puedo ir en esta dirección. Vale, pues nada. ¿Que quiero abrir el armario? No puedo abrir el armario. Tampoco te gusta. Bueno, pues nada. ¿El railroading? ¿Qué tal? Bueno, oye, mejor. ¿Y qué? Me estaba quejando de que solo tenemos un camino y tal y yo... Mejor. Ah, el railroading. Sí. Así nos perdemos menos. ¿Has visto el cuadro de María Antonieta? No, es igual. No te gires, no lo mires. No es lo suficientemente importante. ¿Oye? No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Está cubierta de barro. Puedo usarla. Hombre, luces. Hostia, aquí hemos cogido una linterna. Y la hemos cogido sin tener que buscarla. Y sin necesidad de una linterna previamente. Sí, sí. Algo malo. Un cuenco, ¿no querías un cuenco? Para tirarlo por el váter y joderlo también. Ah, pues hemos tocado un papel y ha salido otro. El de arriba no nos gusta. El de arriba no nos gusta. Un trozo de papel. Tiene algunos números apuntados. ¿Ah, sí? Dos, ocho, siete. Acuérdate, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya se me olvidó. No, no, el de arriba no nos ha gustado. Es que no nos ha gustado. Pantería. Hemos vuelto a dejar el papelito que no nos gusta donde toca. El Feng Shui. Hay que respetar el Feng Shui de las cosas. El cuadro... Sí. Lo de arriba somos tú y yo con este juego. Y de abajo es el juego intentando darnos miedo. Ah, que le da algo. Hombre, ha cogido... Una puerta le da algo. ¿Se va a esconder ahí? ¿Qué fue eso? No sé. A ver. Hemos ruidos. Ha hecho toc, toc, toc. O yo... O estoy haciendo toc, toc, toc. Ah, que está hueco. O alguna movida. Eres tú. Eres tú haciendo toc, toc, toc. Ah. El saludo siempre igual, ¿no? No es que tenga que pulsar. No, no, en algún sitio cruje. Ah. Ah. Creo que esta zona es hueca. Ah, sí, no. Gracias. Gracias. Vale. Y ahora igual sí que puedes mover algo. O igual tienes que traer una palanca. Y reventarle el suelo a esta gente. No tengo ya... ¿De gancho? ¿Pero qué va a hacer con el gancho? Ayúdese. Dejarles el parque que parezca esto. Sé lo que hiciste ese último verano. Es tu plano. O sea, ¿en qué? No entiendo. No sé por qué no con el Nokia. Oye, pues con el Nokia podría salir un agujero al parque. Pero de nuevo no entiendo cuál es tu propósito. Vale, esta zona está hueca. ¿Qué hago con ella? Al menos, no sé, ponme un pensamiento que lo pueda combinar con algo. Intenta pasar por la puerta. No, pues nada. Sabemos que es... Sabemos que esto está hueco. Pues limpiará. Pero que va a limpiar, que no es su casa. No limpio yo mi casa, voy a limpiar mi casa de los demás. Joder, no hay ni una limpia, ¿eh? ¿Venimos o vamos? A lloves. Ya estoy como el chenoa, ya no sé qué está pasando. Ay, sí, meterte en el altillo de gente. Esto siempre viene muy bien. Uy, adiós, qué mareo. Que estamos en un faro. Esta habitación de la torre es realmente fascinante. ¿Tú crees que sabe lo que significa esa palabra? No. El alcohol. Dale al alcohol. Estoy seguro que es la solución a tus problemas. La luz del sol da una falsa sensación de seguridad. ¿Quién tiene estos pensamientos de normal? Alguien estable. Sí, vamos a usar el telescopio para mirar al sol. Que es lo peor que puede ocurrir. Ahí se nos quemamos las corneas ya. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. ¿Quién es Brownville? El propietario de la mansión. Ah, fírmalo a Znodler, calla. Ay. Porque a mí no lo voy a conseguir legalmente. Yo también, si hubiera cometido un crimen, lo pondría por escrito. Diría, esta cosa que robé, de forma robada. Aparentemente escrito por un tal Wolfgang Schneider. No, más nombres no. Basta. Basta. O pasáis a llamaros a Gapito, o basta de nombres ya. Países de África y Oceanía. Con propiedad cultural, propiedad cultural. Nota. El problema no es que viaje a África y Oceanía. El problema es que este juego trata a África y Oceanía como si fueran lugares de grandes misterios. Y es como, no, son países con gente. Lovecraft, dices. Ya está la polla ya. A ver esta. Me siento muy cansado y quiero tomar una siesta antes de comenzar a trabajar. ¿Le dice nada a los confusos que son? A ver, esto con los whatsapps vale. Pero en una carta de... Oye, me siento muy cansado. Creo que voy a dejar de escribir y me voy a echar una siesta. He vuelto a la siesta. Yo me gustaría señalar. En esta época... ¿2011? ¡2011! Igual, en vez de una puta carta, podrías haber llamado, podrías haber puesto un whatsapp, podrías haber escrito un mensaje por Facebook. Hasta podrías haber mandado un selfie por Snapchat con la polla afuera. 287. Por favor, un juego de investigación donde tengas que mirarle el Snapchat a alguien y verle las fotos con la polla afuera. Por favor, lo pido. Por favor, lo estoy pidiendo de verdad. Por el realismo. ¿Qué harás? Ay. Ha escrito medio Evo. Ha escrito medio Evo. Medio Evo. La oscuridad del medio Evo. Medio Evo. El culto adoraba a una deidad telúrica. Esas son las buenas. El culto había usado alucinógenos. No. Vale. El culto no era más que una multitud de personas maldecidas por brujas. ¿Pero de qué? ¿Para qué hacen? Se juntan para decir... Qué putada, ¿eh? Qué putada más gorda. ¿El qué? La putada. Claro. A ver. Vale. A ver. Como detalle. Lo que acabamos de leer es que existe un culto al que todo el mundo le tiene un montón de miedo y que han movilizado al ejército para acabar con ellos. Y lo que hace este culto es que se juntan todos, toman sustancias alucinógenas y bailan. Sí. O sea, básicamente están en contra de los after. Han movilizado a los tanques para reventar un after. ¿Vale? 2011, una época oscura. ¡No, hostia, macho! ¡2011, madre mía! Bueno, pues... Asumo que ya hemos hecho lo que hemos venido a hacer y espero que algo ocurra abajo. Que nos muramos. ¿Puedo hacer algo ahora aquí? Yo he pasado el ratón por encima antes y no salía esa mano. ¿Verdad? O sea, no... ¿Ha salido a la mano y no la hemos visto? ¿Puede ser? Es que no sé. Yo juraría que ha pasado. No sé. Mira, si le jodes el parque. No sale nada. No puedes hacer nada. Pues has movido un modelo y para nada. Ah, no. Vale. Todo bien. Hostia, la perspectiva. Qué bien conseguida. Qué he logrado. Qué... O sea... Qué fino, filipino, macho. El efecto 3D. Muy guay. Ah. Sí, 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 sí. Es lo peor que puede ocurrir. Vamos a guardar. Ajá. Este ojo, sí. Es una rata. Parece. Ah, es una rata. Muerta. Ay, qué pena. ¿Me la puedo llevar? Pensaba que podríamos llevárnosla y llamarla risitas. O sea, todos estos animales se llevarán risitas. Me hacía ilusión tener una mascota que se llama risitas. ¿Qué es esto? ¿Esto es una cuerda o...? O una serpiente muy finita. ¿Por qué no me la puedo llevar? No, yo creo que hemos encontrado el edificio sobre el que se construyó el otro edificio, ¿eh? Sí. La cerroda está rota, no puedo abrirla. Vale. ¿Qué tiene dentro? ¿Un muerto? Una llave. ¿Nos ha faltado una llave antes? Ah, mira. Otra de las piezas. ¿Y eso, un muerto? ¿Cuál es este? Ah, pues mira, pues sí, era esto. Supongo. Ah, el señor sin genitales. Ay, qué bien. Creo que no me había hecho tanta ilusión encontrar un señor sin genitales en mi vida. ¿Esto es una cabeza de serpiente? De cocodrilo. Ay, vale, vale. Este no está confundido con la rodilla. Bueno, pues acabamos de entrar en el Lars Souls. Ah, y esto explica por qué el señor no tenía genitales. Porque era un cocodrilo. Claro. Joder, el fuego. El pixel, ¿quieres decir? Primero vamos a ver si nos ataca esto o qué. ¿Cómo nos va a atacar? ¿No ves que es dificilísimo animar todo eso? Ah, no, no nos va a atacar ni un poco. Una extraña símbolo. ¿Quieres poner el sello ahora o prefiero investigar primero? Porque igual luego nos persiguen los que nos... No, no nos va a perseguir. Quiero poner uno. No, no. No me deja. ¿A quién está tu sender? No sé si soy yo o... Yo creo que eres tú. Sí que era un cocodrilo. Hostia, pues en el pasillo no se veía esta cara ni de coña. Igual era tu cara. Parecen bastante reales. Siniestramente observando y esperando a que pase algo. No, de verdad que esto es la sala del bosque. Igual te están dando alergias. Ah. Coño, la... Madre mía. El arca... El arca de Indiana Jones. O sea, ¿tenían espacio aquí? Yoink, 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 yoink. Sal, sal, se que hay una cucaracha. Sal, sal, no. No la toques. Salcófagos adornan las padres. Son muy decorativos, es verdad. ¿Qué significará todo esto? En la colección IKEA 2018, salcófagos. Bueno, pues vamos al otro lado. A mí me gusta mucho que tiene una puta tumba egipcia llena de señores con cabeza de cocodrilo y esto pues le construimos una casa encima y nunca decimos que esto ha estado aquí y ya está. Ábrete ese sésamo. ¡Ah, que tenemos la linterna! ¡Es verdad! Claro, que si no la tuviéramos ahora diría... Está muy oscuro. Vamos a encontrar una guarida pirata. Y se va la luz. ¿Por qué? ¿Por qué se iba a tener una linterna? ¡Para! ¿Sabes qué podrías hacer, pequeño hijo de puta? Tener tu propia linterna. Un poquito, no es como si fueras detective o algo. ¡2011! ¡Detective de la policía! ¡No lleva una puta linterna! ¡En serio! Eso, métete en el agua. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¡Ay, sí! Hay túneles en el otro lado. Vale. No puedo ver un camino para llegar allí. Pues mojate un poco los pies. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que salga Tulu? ¿Que viene una persona humana? ¡Wopa! ¿Qué es eso? No lo sé. Es una Barbie espagueti. ¡Wop! ¿Es la niña del pozo? ¿La niña del pozo? Sí, la de... Ring. ¿La de Ring? Quizá. ¿Saraco? Ah, pues está cerrada. Vamos a morir. Vamos a morir. ¿Qué es? Pero... ¡Hola! Ah, pues no es la niña. ¿Qué es? Un profundo. Puede. ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué asusto que era? ¿Un mojón? ¿Cabeza cocodrilo, quizá? No lo sé. No lo he visto. ¿Hemos muerto? Sí. La niña no lo he entendido. Va a dar miedo, supongo. Ah, no. No hemos muerto. Ay, si hubiera muerto tendríamos que cargar partida y estaríamos todavía más perdidos. Mmm. Ah, está en la puerta en la que le ha dado el primer pechusque. No. Sí. No, la planta es distinta. No, estás en la... No, no, sí, sí. No, estás en la otra puerta. Mirando hacia la puerta. ¿Cómo he llegado aquí? Te ha traído la niña. ¿Qué fue eso que experimenté? ¿Es posible que solo lo haya imaginado? Era un sueño, era un sueño, era un sueño, era un sueño. ¿Qué me está pasando? ¿Me voy a casa a dormir? ¿Es eso lo que quieres hacer? Te está pasando que te ha atacado un mojón. Sí. A ver si está abierta la trampilla. O sea, si existe la trampilla todavía y tal. Igual a estas alturas ya... O sea, el trampilla está. Sí. O sea, y podemos volver a bajar. Sí. ¿Y podemos volver a que nos dé un pechusque otra vez y nos persigan la niña y el cuadrilo? Puede. Venga. Vamos a volver a ver. Parece que hay algo bloqueando la puerta. Después de lo que he visto ahí, no estoy dispuesto a entrar de nuevo. Pues llévate a menos la elección. ¿Tú crees que lo que está bloqueando la puerta es el mojón mal modelado? Sí, bueno. Oye, que si lo que pasa es que... nos hemos colado en casa de alguien... nos han echado y ya está. Quiero decir, nos podrían haber pegado un tiro. ¿Que esto es América? ¿Seguro? No. Habría que mirar si la estatua tiene un compartimento secreto. Mira si te deja coger la rata muerta. Le llamamos risitas difunta. Mirad, dentavantes. Pues hasta aquí creemos el capítulo de hoy. Si al editar resulta que queda muy corto, pues no sé, ya nos juntaremos o lo que sea. Venga, hasta la próxima. Like and subscribe. ¡Suscríbete al canal!